Domingo 25 de marzo, con más de un millar de participantes dio inicio el maratón Un latido de amor, un kilo de ayuda por nuestros ancianos Organizado por la coordinación deportiva de la agencia municipal y el subcomité DIF Cabe mencionar que se cumplió con las expectativas de participación y de recaudación Llegando a una cifra preliminar de 3 toneladas Esta es la impresión de la gente que participó Estamos aquí con un grupo del CONALEP y con Mayra Mayra, ¿qué me puedes decir de este evento? ¿Por qué viniste? ¿Qué significa para ustedes participar? Pues más que nada, muy buenos días Nosotros participamos nada más pues para ayudar a los ancianos No es solo para ganar, sino para que participen Ya que el CONALEP siempre está presente en cualquier evento Que es para ayudar a los ancianos o cualquier cosa ¿Y tú por qué participaste? Para ayudar a las personas de la tercera edad ¿Y tú? Bueno, pues más que nada nos ayudan a salud, practicar este deporte Y como verán ellos son de la especialidad de... Salud comunitaria Ok amigos, para Canal 47 continuamos Hola amigos de Canal 47, estamos aquí con el arquitecto Toño Aragón Toño, ¿qué nos puede platicar usted de este evento? Mira, es un evento muy importante para la activación física Pero sobre todo la finalidad que tiene es para ayudar a los ancianos y a grupos vulnerables Con un kilo de ayuda Comentamos de que hay muchas personas que quieren apoyar Y es una buena forma de ayudar haciendo ejercicio Y la gente que ha venido, ¿cómo ha visto usted la respuesta? ¿Buena? ¿Si cumplió con sus expectativas? Así es, mira, nosotros tenemos la expectativa de... Bueno, ya se cumplió de juntar dos toneladas de alimento Ya tenemos rebasada esta situación Nosotros tenemos un poquito más Vamos a hacer una contabilidad y les daremos a conocer cuánto se juntó Pero aquí es importante comentar de que todo lo que se juntó Nosotros vamos a hacer un evento específico En donde vamos a invitar a todos los que participaron en esta carrera Para que vean que estamos dando cumplimiento a la finalidad de esta competencia Y también para que anunciemos también de que a lo mejor esto se debe institucionalizar Para que no nada más nosotros, sino grupos organizados nos apoyen A hacer eventos similares de deportes A lo mejor puede ser de fútbol, de atletismo, de mismo básquetbol Para que se hagan eventos con la finalidad de ayudar a las personas más Que tienen un problema económico o que necesitan de algo de alimentación Muy bien, entonces ¿se cumplió la expectativa de dos toneladas o un poquito más? Más, yo considero de que ahorita ya con lo que estamos contabilizando Vamos a llegar a las dos y media Pues muy bien, muchísimas gracias Toño por sus comentarios Y no sé si quiere agregar algo Pues agradecerle a ustedes y a los medios que nos apoyan Para que se difunda ese tipo de eventos Sabemos que tenemos que trabajar mucho por Puerto Escondido Lo vamos a seguir haciendo este tipo de eventos que unen a las familias Y que aparte nos traen buenos rendimientos dentro de lo que es la salud Pues amigos, Canal 47 les informa que Toño Aragón Como siempre trabajando en pro de la gente de Puerto Escondido Gracias, continuamos 3, 2, 3, 3, 3, 2, 3, 1 times ¡Vamos! ¡A ver chicos, tuvimos fuente! ¿Cómo estamos? Eso, a ver ¿Cuál es el chance de que se vayan a los de 5? Y se caigan los de 3 ¡A ver si la gente va a laffa! A ver que se nos desintuja, ¿no? Dos, tres. Eso. Cuidado, cuidado. ¿Vamos por la casa? Pues esperamos aquí a la huelga. Cabe mencionar que durante el evento existieron taxis que no respetaron el paso de los participantes, circulando con sus vehículos por la ruta dispuesta para este evento. ¡Vamos por la casa! ¿Vamos por la casa? ¿Vamos por la casa? Peña. ¿Eustolia, cuántos años tiene usted? 62. ¿Y qué sintió usted cuando participó? Me sentí bien. Es un ejercicio para el cuerpo físico. Muy bien, doña Eustolia. ¿No se cansó mucho, perdón? No, no me cansé mucho. Muy bien. Poco. Muy bien, doña Eustolia. Estamos aquí con el tercer lugar. ¿Me podría dar su nombre y su edad, por favor? Eva García García, de la colonia Benito Juárez. Usted me decía, doña Edna, que es partera. Sí, soy partera. Yo fui huérfana. Me quedé de dos años, pero gracias a Dios, a mi experiencia, yo solita aprendí, nadie me enseñó. Y apenas vinieron a entrevistarme 30 doctores de Estados Unidos. A mi casa vinieron a entrevistarme, a aprender de mí, que yo les enseñara cómo aprendí. ¿Cómo ven, amigos de Canal 47? Entonces estamos aquí con las estrellas de este evento. Mi reto, un latido de amor. ¿Continuamos? Para Informativo 47 reportó Magali del Bosque y Sergio Delgado.